Desde hace varios años, una empresa privada de Medellín se dedica a incentivar a estudiantes de diferentes partes del país a que participen en competencias mundiales de robótica. En la más reciente, uno de los grupos obtuvo el subcampeonato. Como un balance positivo, calificaron la participación colombiana en el más reciente mundial de robótica realizado en China. La delegación tricolor regresó al país con un segundo puesto. La categoría que ganó se llama BitKids, que son estudiantes de más de 18 años. Fueron unos egresados de una de las instituciones educativas del área metropolitana. Los participantes hacen parte de una empresa privada en Medellín que se dedica a incentivar la inserción de los jóvenes en la industria 4.0. Los muchachos que vuelven, vuelven distintos, vuelven con una posibilidad de entender que el mundo es más ancho y más amplio de lo que ellos viven en su día a día. Además de participar en los diferentes eventos internacionales de robótica, esta compañía pretende reducir el déficit de personas de esta industria. La posibilidad de transformar la mente de los muchachos que están interesados en estos temas, de que se vuelvan referentes reales en sus barrios, en sus comunidades. El próximo mundial de robótica se realizará en Japón, donde la delegación colombiana espera participar con una delegación mayor y superar lo hecho en China.